Ya saben quién, ya saben quién Ya saben quién, ya saben quién Ya saben quién, ya saben quién Quién Este es el barrio de la boca, pai De la poma y ticho Ahora está en Indies A mí, a mí, a mí, a mí la calle me conoce como D Ha, the hip, the girl, the script La cara de los joven en el país Es el duro más pegado, what the fuck is this Y tú lo maras con Dado, un Jerry, fof, fof, fof Ya tú, oh, sabes, oh, como, oh, sabes Suena atrás la pared, guay, Uti no pared Que la pisen a los seguidores que se preparen, ha Porque la calle pide salsa, compa, compa, comparsa Un poco bien, un poco mal en la balanza Misionario es correcto con mi esperanza Ni con cincuenta millones de salganza Uh, a te repito, gangsta Las promesas como lío me cien balsa El único que escuchaba el rock desde la danza A mí en la calle me conoce como el hip Ha, the hip, the real dance trip La gala de los joven en el país Es el duro más pegado, what the fuck is this? Si tú eres un menos con Dado, un Jerry, fof, fof Oye, shock your mind, shock your mind, shock your mind, shock your mind, shock your mind Oye, oh, yo, cobro el competencia, estreno de las cincadas Yo, dejo por América, la Panamericana Ok, ok, yes, yes Man y el vocero se dio El rundo estelero me oyó Po, 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 en el diario se dio ¿Quién va a ser lo que yo? En las calles me conocen como el hip El hip, el real dance clip La cara de los jóvenes del país Es el culo más pegado, what the fuck is this? Y tú no eres un condado de hielo, yo ya te conoce como el hip El hip, el real dance clip Del barrio en la boca, papi De los conventillos El barrio está en fiesta Let's go Mófe de culo, amófe de culo Mófe de culo Mófe de culo Polo, danos para los menés, otorito, párarme eso ministry Más rápido Más rápido Más rápido Más rápido